El Barrio, Pasión Vega, David Bisbal, Niña Pastori, Antonio Carmona, El Arrebato, Miguel Poveda, Pablo López, Pastora Soler, Rafael, Dani Martín, Pablo Alborán, Rozalén y Ara Malikian. Estos son los artistas que estarán en Chiclana en el Concert Music Festival Santipetri este verano. Así lo ha dado a conocer la organización de este evento musical que desde junio y hasta agosto ofrecerá en total 15 conciertos de entre lo más granado de los artistas nacionales e internacionales. El acto de presentación ha tenido lugar en un hotel de Madrid al que se han trasladado el alcalde de Chiclana, el vicepresidente de la Junta, la presidenta de Diputación y otros representantes institucionales. Para José María Román este espectáculo musical que albergará el poblado de Santipetri elevará aún más la oferta turística más allá del turismo de sol y playa. Muchos, y aquí hay profesionales del turismo que hablaban y nos decían la importancia que tenía el que se fomentase una oferta complementaria. Y después del salto de la gastronomía faltaba, y después del salto que habíamos dado en deportes náuticos faltaba algo como esto, ¿no? Algo que contar, que es lo que venimos a decir mañana en Fitur. Y no, porque es verdad, nos habíamos dicho, ¿y qué más se puede hacer? ¿Y qué más, Rafa? Es que la has clavado. La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz decía sentirse orgullosa porque un festival de este nivel tenga a Chiclana y a la provincia como referente turístico y cultural. Para nosotros este tipo de atractivo supone el reconocimiento a que muchas personas puedan visitarnos. Me consta además que van a poder hacerlo para que disfruten de muchos más días. Yo he estado viendo ya si nos caen algún fin de semana, Rafa. Yo espero que hayáis hecho bien las cosas para que prolonguemos además las estancias. Para el vicepresidente de la Junta de Andalucía este tipo de eventos sirven para situar a Chiclana en el mapa musical, turístico y de referencia. Y el turismo necesita también otros alicientes. El turismo de sol y playa es muy importante, por eso es el más importante para nosotros, pero para consolidarlo hay mucha competencia también en otros sitios y por tanto hay que darle alicientes a esa competencia para que acerque el destino, que es de calidad, siga siendo de calidad. Por eso hay que cuidarlo. Igual que has contraído una enorme responsabilidad también, porque debes saber que efectivamente vas a tener a mucha gente mirándote. Rafael Casillas es el promotor de esta cita que se desarrollará en Chiclana en verano y que ha conseguido reunir a los artistas que más discos venden y más conciertos ofrecen en España y en el resto del mundo. Un cartel conformado para todo tipo de público que aún seguro encontrará un motivo más para acudir a nuestra localidad este verano. Gracias. Gracias. Gracias.